Esta es la Canon EOS R8 y ya os aviso que yo tenía ciertos prejuicios sobre esta cámara, pensaba que iba a ser más cara o que iba a parecer cara por lo que ofrece, pero ya os adelanto que no. Así que vamos a empezar con el precio de esta cámara y luego vamos con los resultados que me ha dado durante las tres semanas que la he estado probando y las conclusiones que he sacado sobre ella, para ver si merece la pena su compra o no. Vale, el precio de salida que tenía era de 1.900 euros, pero a día de hoy, apenas unos cuatro meses después, ya está en unos 1.800 euros, ¿vale? De hecho, os dejo abajo en la descripción un enlace a través del cual si compráis, ayudaréis muchísimo al canal porque es un enlace de afiliados y aunque a vosotros os cuesta lo mismo, pues cierta parte de esa compra se destina al canal y eso ayuda, creedme, muchísimo. Eso sí, tenéis que aceptar las cookies para que pueda leer la compra. Ahora bien, 1.800 euros por una cámara pequeñita, eso sí, como os he enseñado antes, full frame, y que trae una serie de características realmente interesantes para todos aquellos que hacemos vídeo, ya sea a nivel profesional o también a nivel profesional, pero en otra faceta que es la de creación de contenido. Así que lo primero que debemos hacer es ubicar esta cámara dentro de la gama de Canon. Tradicionalmente, cuanto más pequeño es el número del modelo de la cámara, mejor es la cámara. Es decir, una 1D es mejor que una 5D, esta es mejor que una 6D, esta es mejor que una 7D, que una 70D, 80D, una 80D es mejor que una 100D, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuanto más pequeñito es el número del modelo, mejor es la cámara. Y esto siempre se ha asociado a cámaras full frame, las cámaras de un dígito, salvo por la gama 7, que en este caso, en la R7, que es una cámara que a mí me encanta, sí que tenemos un sensor APS-C, pero es la única cámara de un solo dígito con sensor APS-C. Es decir, en teoría, según estos estándares de Canon, la R7 debería ser mejor que la R8, pero no es tan así. Sí que es verdad que es una cámara diferente para un público diferente, pero en cuanto a especificaciones como tal, en vídeo y en calidad de imagen, esta R8 es mejor y también, por tanto, es un poco más cara. Si queréis comparar la R7, pues lo tenéis abajo también en comentarios, el enlace a esa cámara, para que veáis un poco las diferencias con esta, y si no, os dejo por aquí arriba el vídeo de esa R7, que también lo tenéis en el canal. Entonces, esta R8 se sitúa en el sitio en el que estaba la tradicional EOS R, que es una cámara full frame, también la primera de la gama R que salió, lo tengo por aquí, eso sí, a nivel de cuerpo, estas dos cámaras no se parecen tanto realmente, y eso es debido a que esta cámara, esta R8, no está destinada al público al que estaba destinada inicialmente esa EOS R original. Esto va hacia creadores de contenido, sobre todo, y hacia aquellos fotógrafos profesionales que quieran una cámara pequeña, con unas prestaciones profesionales, como segundo cuerpo, o bien como cámara de viajes, como una cámara más pequeña, para llevar en otras situaciones, quizá con otro tipo de ópticas, que no, pues por ejemplo, como la R5C que tengo ahora montada, con el 15-35, que al fin y al cabo es un tocho, es grande la cámara, y esta es muy chiquitita. Bueno, pues esto es la estabilización digital, con el 15-35, que es una lente que está estabilizada, y que funciona muy bien, pero para vlogging podéis ver, tengo el ISO en automático, podéis ver que funciona muy bien. Ahora estoy en 4K a 60 fotogramas, sin logarítmico ni nada, y la estabilización, como veis, es bastante buena. La estaréis viendo ahora mismo comparada con distintos cuerpos de cámara, para que veáis que realmente es muy pequeñita. De hecho, la construcción de este cuerpo me recuerda mucho al de la RP, aunque han cambiado ciertas cosas. Lo principal es el sensor. Tenemos un nuevo sensor de 24 megapíxeles, que en teoría no es el sensor nuevo de la R6 Mark II, que también tiene esta resolución, pero bueno, yo creo que hereda muchas cosas, porque en cuanto a calidad de imagen y rendimiento, en lo que son ISOs altos, y en cuanto al funcionamiento del enfoque automático, yo la verdad es que no veo tantas diferencias entre la R6 Mark II, que también tenéis el vídeo por ahí en el canal, y esta R8. Eso sí, persiguiendo este cuerpo tan fino, tan pequeño, tan portable y tan ligero, vamos a sacrificar ciertas cosas. La primera es la batería, que pasamos de tener la LP-E6 a tener la LP-E17, que es una batería más pequeñita y que... He metido al revés. Más pequeñita, como decía, y que nos va a dar menos autonomía. O sea, que vamos a tener que llevar por lo menos dos o tres baterías si queremos estar grabando, que es como más gasta con esta. Más o menos a mí me ha estado dando una media de hora y media o así por batería. En grabación en 4K, 60 fotónomas por segundo. Que ya os digo, está bastante bien y las baterías al final ni son grandes ni pesan, así que tampoco cuesta tanto llevarlas. La otra cosa que sacrificamos es la puerta para la batería, porque ahora lo tenemos aquí abajo, en lo que es la empuñadura donde va la batería también. Son ciertos detalles que en cámaras, quizá con precios más altos o con públicos objetivos distintos, más tirando a fotógrafos profesionales, pues no vamos a ver habitualmente la entrada de tarjeta aquí abajo. Y la última cosa que es la que a mí más me fastidia haber perdido es el joystick. Que si bien en la EOS R no teníamos joystick, teníamos el touch bar que podíamos configurar para la ISO o para cualquier otro parámetro, un joystick en esta cámara como si tienen, por ejemplo, la R7, la R10, la R6, R6 más 2 y todas las que van adelante, habría sido brutal. El joystick es algo que yo agradezco muchísimo en las cámaras y que uso muchísimo. Y por último, al haber reducido el tamaño, pues también perdemos cierta ergonomía. Pero la verdad es que es una cámara que en la mano se siente súper bien, que no sientes que se te vaya a caer, como quizá si lo hagan otras cámaras full frame compactas que encontramos en el mercado. Y es una cámara muy, muy cómoda de llevar. O sea, yo que tengo la mano ciertamente grande, pues sí que se me queda colgando un poco el dedo meñique, pero ya os digo que no es algo que a mí me pese demasiado de esta cámara. Eso sí, un sacrificio que tendremos que hacer es el del estabilizador en el sensor de la cámara. Es una cámara que, por ejemplo, sí que tiene R7, que sí que tiene pues R6, pero que no tiene esta R8, ¿vale? Ahora bien, esta cámara está muy destinada para la grabación de vídeo por unos motivos que ahora os comentaré. Y sí que es verdad que en las pruebas que yo he estado haciendo durante estas semanas no he visto perjudicado mi trabajo en vídeo por la carencia de este estabilizador. Obviamente siempre es mejor tener el estabilizador en el sensor, pero Canon, desde hace mucho tiempo ya, que es algo que yo uso complementariamente con los estabilizadores del cuerpo de mis cámaras. Yo utilizo tanto el estabilizador del cuerpo, por ejemplo, del R6, sumado al estabilizador digital. Esto hace que el vídeo en mano sea brutal. Pues el estabilizador digital de esta cámara más el estabilizador que suelen tener todas las lentes RF hace que realmente sea súper, súper fácil grabar con esto en mano y que realmente no trepide demasiado todo lo que estemos grabando. Eso sí, os recomiendo que le deis, que pongáis el grado intermedio de estabilización que recorta un poquito, pero no demasiado porque el que es más grande, la estabilización mejorada ya recorta más y se nota. Ahora vamos con las cosas que me han convencido y mucho de esta cámara. La primera es que por fin tenemos un dial igual que el R6 Mark II para cambiar entre foto y vídeo. Esto, aparte de facilitar este cambio entre los dos modos y hacerlo de una forma mucho más rápida y más segura, antes teníamos que tocar aquí la ruleta y por ejemplo siendo de noche muchas veces será fácil pasarse de modo, pues también nos permite configurar en vídeo y en foto tanto los modos de C1 como C2 para las distintas formas de grabación y de tipo de fotos que queremos hacer. Es decir, una mayor configuración en los botones de la cámara. Y lo tercero es que la hace compatible con carcasas de agua, que yo cuando estuve en México con la carcasa de agua del R6 no podía cambiar de modo, no podía cambiar de modo porque las carcasas no tienen para cambiar el dial superior, pero sí tienen para hacerlo con este. Entonces, con la R6 el modo que elegía al entrar en el agua era el que se quedaba porque no podía cambiarlo hasta que no sacaba la cámara de la carcasa y eso era una faena. Pero con una cámara como esta, pues sí que lo podemos hacer directamente. Pero yo os adelanto que eso no es lo que más me ha gustado de esta cámara. Lo que más destaca, pero sin ninguna duda, es la calidad de imagen que tiene, el enfoque, el rendimiento del enfoque que tiene, que es igual que el de la R6 Mark II, que es increíble, y las prestaciones de vídeo porque esto puede grabar 4K, 60 fotogramas, oversampling de 6K, es decir, tenemos una aún mayor calidad de imagen, en 4K, 4, 2, 2, 10 bit, eso sí, grabando el logarítmico en el LOG3, también tenemos perfil logarítmico, y sin límite de tiempo. No tenemos ni límite de tiempo de 30 minutos de grabación, ni límite por calentamiento. Sí que es verdad que hay algunos modos en los que te avisa que puede que la cámara se caliente, pero yo hasta ahora la verdad es que no lo he visto. Tampoco es que la haya usado para grabar algo en 4K, 60 fotogramas, durante tres horas, porque una cámara de estas no es para eso, pero en las grabaciones que he estado haciendo, de cortar, grabar, cortar, grabar en 4K, 60, cuando otras cámaras sí que puede que se calienten, incluso de otras marcas, esta no lo hace. Así que puntazo a favor. Y la calidad de imagen es que me parece bestial. Por el precio que tiene ahora mismo, no creo que haya ninguna cámara en el mercado que dé unas prestaciones en foto y en vídeo como esta. Porque si nos ponemos a comparar con sus rivales en la gama y en el precio, de cámaras full frame compactas, es que no hay ninguna que llegue a grabar 4K, 60 fotogramas sin recorte, ojo, sin recorte, no lo había dicho antes, sin límite de tiempo, 4K, 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 2K, 10 bit, en logarítmico, no hay ninguna que llegue a esto y sin calentarse. Así que es un puntazo a favor de esta R8 que me parece que la hacen una cámara perfecta para creadores de contenido que valoren la estética, que valoren el control sobre la edición de sus vídeos en cuanto a color, en cuanto a cámaras lentas, porque además la cámara lenta de esta cámara sube de 120 fotogramas a 180 fotogramas por segundo, eso sí, en Full HD, pero bueno, es una cámara lenta muy lenta. Y es que es una cámara muy pequeñita, muy portable, entonces hace muy fácil llevarla cuando vas de viaje o cuando vas a grabar un vídeo y lo principal en sí no es la cámara, sino el contenido que tú estás creando, la historia que estás contando y esto hace que no sea algo de lo que preocuparse, porque es que el enfoque va de locos, o sea, no te tienes que preocupar porque salgas desenfocado. Sabes que la calidad de imagen es brutal, sabes que luego vas a tener grabando en logarítmico, por ejemplo, muchísima información, o sea, tienen tasas de bits de como 240 por segundo más o menos, para poder editar ese vídeo, editar ese color, corregir exposiciones que a lo mejor te hayan quedado mal y luego pues tiene modos de enfoque, por ejemplo, para detección de personas que te detecta el ojo automáticamente, detección de animales que detecta cabezas, rostros y ojos, caballos, vehículos, aviones, o sea, que realmente puedes hacer cualquier tipo de contenido con esta cámara. Yo, ya os digo, que venía con prejuicios, que el tema de que no tuviera joystick sabía que me iba a fastidiar bastante a la hora de usarla, que pensaba que igual era un poco cara, porque siendo la R8, en teoría, está por debajo de la R7 y la R7 cuesta unos 1500, 1400 y pico euros, pero ya os digo que después de haberla probado durante tanto tiempo, que por cierto, muchas gracias a Fotografiarte por dejarme la cámara, me he quedado muy sorprendido con ella, muy sorprendido. Tiene cosas, lógicamente, como todas las cámaras, pero es que las prestaciones yo creo que pesan más que las cosas que perdemos. El visor, por cierto, es un pelín peor que el de la EOS R6, por ejemplo, pero se ve muy bien y tenemos, claro, entrada de micrófono y entrada de auriculares para poder monitorizar el audio y poder grabar con un micrófono externo. Y luego, para los que se quieran flipar un poco con fotografía deportiva o de fauna, que sepáis que tenéis 40 fotogramas por segundo en obturación electrónica, eso sí, disparando en mecánica, en obturación mecánica, tenemos 6 fotogramas por segundo. Ahí veis que sí que tenemos una pérdida o un recorte respecto a la R6 más 2, que es la hermana que queda ahora mismo por encima de esta R8. Y bueno, me queda por comentar el rendimiento con ISOs altas, que también es muy bueno. Yo, es que tengo la sensación de que es el mismo sensor que tiene la R6 Mark II, que ya rendía de locos, pero en teoría no, según Canon no, así que tendremos que pensar que es así, ¿no? lógicamente, pero ya os digo, el rendimiento hasta ISO 12800 es que es bastante utilizable todo lo que saca, bastante utilizable. Sí que es verdad que con las herramientas que han implementado en programas como Lightroom, por ejemplo, de IA, que reducen el ruido, o sea, es una locura lo que hacen, ya cada vez yo me voy preocupando menos de esta característica de las cámaras porque cada vez más son las herramientas de software las que van a hacer que esto no sea ningún problema. Pero bueno, mientras sea mejor en cámara, lógicamente, mucho mejor. y esta R8 tiene un rendimiento ISO brutal, prácticamente igual que el de la R6 Mark II y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que esta cámara, la R6 Mark II tiene un precio de casi 3.000 euros, 2.900 o por ahí anda. Es 1.100 euros o 1.000 euros más o menos más cara que esta R8 y para cierto público enfocado sobre todo a creación de contenido digamosle cuidada o más profesional para redes sociales esta cámara es perfecta. Es que es perfecta. Así que poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si le dejáis un like y un comentario os lo agradezco muchísimo. Charlamos por ahí en los comentarios a ver qué os parece esta cámara y si os suscribís ya lo bordáis. Recordad que tenéis abajo en la descripción, al principio de la descripción mi tienda online en la que podéis encontrar camisetas y otro tipo de cosas como mis presets y luz de vídeo especializados para Canon. Y bueno, pues eso, sabéis que si compráis cualquier cosa ahí apoyáis mogollón. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo especialmente a los miembros del canal y os veo en el próximo vídeo. Chao.